Se busca su nombre, Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna, si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíales mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón, solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíales mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. No te lo sé, no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé. No te lo sé, es como un del mal que no te trata markete. No te lo sé, es como un availability de always.